Saludos Saludos Del otro lado Del gran vidrio Hay alguien Que no se parece a mi Y sin embargo en la gran ciudad Bajo el influjo de lápars Mata insectos Somos iguales Somos panteras negras Al acecho Que están a punto De comerse Un puñado de papel Con palabras Todas esas palabras Que no puedo Ni quiero escribir Me desesperan Todas esas palabras Que de pudor Al no saber Hablan Hablan por a mi Mírame de lejos Y verás Como tu dios Colapsa dentro mío Bajo este cielo de papel Maller Y entre el humo de Saumerios y Pachulí Estás un paso de que todo Te resbale Y yo a punto Y yo a punto de decirlo Que no soy Un puñado de papel Con palabras Todas esas palabras Todas esas palabras Que no puedo Ni quiero escribir Me desesperan Todas esas palabras Que de pudor Que de pudor No saben Hablan por mi Habiendo Habiendo soltado Las riendas De mi Carrosa de cuero Mi Congoja jadea Mi sentido Enloquece Mis pauses resueltas Reclaman tu aliento Un puñado Un puñado de papel Con palabras Todas esas palabras Que no puedo Ni quiero escribir Me desesperan Todas esas palabras Que de pudor No saben Hablan por mi Hablan por mi Todas esas palabras Que no puedo Ni quiero escribir Me desesperan Todas esas palabras Que de pudor No saben Hablan por mi Todas esas palabras 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 Todas esas palabras